La segunda jornada de análisis de los diputados de Granma a la Asamblea Nacional continúa de forma virtual. Incluye los cuatro proyectos de leyes, Ley de los Tribunales, Ley del Proceso Administrativo, del Código Proceso y Ley del Proceso Penal. Las mismas serán aprobadas en la sesión del 27 y 28 de octubre. Es este un ejercicio que promueve la participación ciudadana. Llevamos más de un año preparándonos y estudiando por las diferentes provincias, los municipios, cada uno de los contenidos de estos interesantes proyectos que vienen a complementar lo que aprobamos en el 2019 en nuestra Constitución. Para los diputados es una oportunidad excepcional porque tuvimos la posibilidad de dar criterios que ya fueron incorporados los proyectos que discutimos en el día de ayer y también como la máxima expresión de esa democracia y del control popular. Este ejercicio legislativo ha estado precedido por un amplio proceso de consulta popular y divulgación de las propuestas de leyes. Teresa Armesto en directo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.